Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse Estamos en la clase vampírico en rotación Y vamos a jugar un vampírico de venganza Para probar la nueva incitadora maliciosa Aún así, fijaros que me dio dos copias Porque estoy viendo que hay tendencia a llevar dos copias de estas Y de estas cartas, ¿vale? Que son manos importantes Curioso, ¿eh? Que una carta que da venganza En un alquilipo de venganza, dos copias Pero bueno, ¿de qué va este mazo? Bueno, pues he intentado Más o menos Llevar de todo Llevamos el combo del subgeneral furibundo Para el Galabas Porque esta carta no se guarda que esté con locura Su único requisito Es recibir cuatro puntos de daño Entonces En turno siete, por ejemplo Podemos jugar subgeneral furibundo Evo, recuperamos O sea, nos hacemos dos de daño Son dos pps Tenemos aquí, esto por cuatro son seis pps Y luego metemos esto O en turno seis, si hemos jugado una vampíchan antes Tenemos hechizo de cero Y podemos hacer subgeneral Evo Esos son dos pps Hechizo de cero Galadaz Esto pegaría tres Por sí mismo Y luego pegar un ocho ocho Once Son once de daño No hace falta Locura Esto se puede llevar en cualquier mazo Lo llevo en evos Lo llevo aquí Y evidentemente es locura Pero es que está genial Además esto siempre roba subgeneral Robas el Galadaz O el segundo subgeneral Y con la evo ya roba lo que haga falta Es decir, con un subgeneral, gente Si tenéis El de esto O esto Podéis hacer otk O no otk Once de daño O sea, tenerlo en cuenta Porque este mazo Que es lo que tiene Muchísimo daño Tiene muchísimo daño Esto con venganza Pega atrás de la cara Esto con venganza Hace seis de daño Esto siempre Trae a la cara Y esto luego saca asaltos Que si él está evolucionando También pegan Evolucionan Y pegan más a la cara Esto puede darle asalto a otro bicho Más a la cara Cara, cara, cara Metatron Un punto Cara, cara, cara Incluso el flechazo de Cupido Que es una transformación Dos a la cara Cara, 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 cara Si tenemos once Como es el mazo Es el mazo Vengancita Ah bueno Vamos a uno Cara Cara, cara, cara Todo cara Y si no da la cara Roba O es rápido Y esta por ejemplo Siempre para limpiarme esa Vale Vamos a jugar esto No me reloge más Vamos a jugar Bueno pues Que queremos De mal inicial La cartilla de venganza Y el activador de venganza Que siempre queremos El hombre lobo Vale Vaults Siempre La otra Solo sirven a los El jugador Lo puede tirar Atrás Cuatro Y cosas Que son muy chulas Aquí Me puedo quedar Esto Porque es un buen Curo para robar Y esto Ahora mismo No Esto también Activa venganza Tenedlo en cuenta Si el rival Nos va a matar De un golpe Me lo podéis Activa venganza Con esto Pero es peligroso Dragón Dragón Tenemos que aprovechar El daño Y partirle La cara Muy posiblemente Puede que le Partamos la cara Con su general Y el combo Al siete O al seis Incluso Con una vampi El no va a hacer nada al uno A menos que sea buffos Y me limpie esto Eso me pondría triste Vale Es buffos Pero no los limpia Así que Está ok Y esto pues Con venganza Bueno Aquí hay Freya Esto al 3 Yo ahorita No, no Esto Por lo menos Que sirva para limpiar Lo ideal es para el combo Traer eso No me gusta A partir de la cara Me gusta Sí Supongo que Darle ataque A esta Me gusta Doble robo Esa Pero con exilio Se me hace un exilio Aquí nosotros vamos Lo que vamos Cara, cara, cara Puede ser interesante Esto Porque Él no pega Demasiado fuerte Si Con varias fuentes Te puede hacer Los veinte igual Porque él te pega De cinco Y luego de siete Así que te haga De tres y tres No cambia mucho La película Así que Así no podemos Hacerlo siendo tú Así que Tranquilidad Cara, cara, cara Si se le fuerza Aquí lo tiene Y el enemigo trae la cara Si no Pueda la cara Si es que no Esto Lo podría tirar Más adelante Esto es daño Ya, ¿sabes? Vamos a obligarla Él tiene que Travear la mesa Él tiene que limpiar Yo no me preocupo Yo tengo daño Aquí En algún momento Te puedo matar Con mi combo Al siete Si me entra Una vampira Juego Evo Incluso Y le mato Al seis Si no Esto Evo Te pego otra vez Puedo hacerlo ¿Vale? No es imposible Yo creo que Es interesante Hacerlo Es buffo ¿No? Es que No me va a matar Desde la mano Evidentemente Si hago Borgas Es que Él no debería Tener mesa Vale Si no se tiene mesa No es un problema Bueno Por lo menos No es solo un bicho Aquí no puedo limpiar Tanto Como me gustaría Puedo limpiar Dos Puedo limpiar Puedo limpiar Esa Bueno, tres Limpiar al bicho Pues está bien Galoda Si me entra Algo Para darle Evo Es muy interesante Correa Un bicho No Me entra La picha es muy buena Oh Y esto se guarda Para el 7 Gente Esto vamos a tradearlo Porque es un punto de daño Pero esto me da dos cartas ¿Sabes? No las cartas Tampoco estamos Y la mesa Hay que limparla Si no se cura Esto es fatal Tío Lo vamos a matar Vale Esto es justo 11 A Borga No la voy a jugar Puedo jugar Este porque Ya tengo El doble combo Que me si me roba El otro Su general El otro Bueno, da igual Solo puedo matar Uno, ¿verdad? Esto no Así que pego aquí Pego aquí Metemos el lobo Y Borga Por pura mesa Ah, es mi idea Matarlo al siguiente turno Pero si no le mata Al siguiente turno Siempre puedo hacer Borga Dos cartas Doble maron Vale 12 me lo guardo Esto es que recupero un bebé ¿Vale? Involución A ver, un bebé Esta vez Evo con esto Sí que son Elce Joder, qué suerte Tener 12 además Pues por eso Te va a morir Pues por eso Te va a morir Porque esto es un punto mal No te da en cuenta Mi combo Por menos Parecía Mi combo ¿Vais como Este combo es muy bueno? No lo ha tenido Es que es muy bueno Es que es muy bueno Me parece Son tres cartas Que mejoran Guardián Mazda Tres cartas Que te dan La opción De hacer 11 De daño En un turno 12 realmente Cuando me va en pichón Wow Y ahora Con la carta esa Tío Lo del tirar Evo Porque se pueda curar Es Es problemático Para los mazos agresivos Mito de Evo Face Pero claro Si meto de Evo Face Se va a curar Y si me juro A2 Encima La gana La típica Tío Esto es velocidad Me gusta Sí Me quedo esto Velocidad contra Imperial Me gusta Esto es mejor Aquí sí que es interesante Contra Imperial Meter la venganza Limpiar toda la mesa Meterla a hacer daño Y tal Que nos pegue el daño Tampoco es tan horrible Porque Tenemos rampeo Esto puede ser interesante En algún bicho específico Es vínculo Vale No es piratas Es vínculo Con así A vínculo A reventarle rápido Si Llegate a 1.7 Y juega El furro Esto es buenísimo Si me quiere pegar la cara Que me pegue Yo No tengo problema En eso Si me quiere pegar la cara Que me pegue No te va a ser El problema Tío Estima venganza Yo encantado Todo lo que quieras Pegar la cara Pegar Una de las cosas Que me gusta De este mazo Eso Que me quiere Partir la cara Pártemela Tranquilo Yo estoy tranquilo Que me parta la cara Yo sigo robando Haciendo misma vida Bajando la mesita Que me quiere Deja a 10 Deja a 10 ¿Cómo lo quiere? No suele encarar La gente no suele encarar De este mazo A ver Además Es la que quiere limpiar Porque él quiere vínculo Entonces No me va a quedar Me la cabeza Pero si que te suelen dejar A 12 de vida Y alguno muy Muy gris A 11 A 12 si que te deja ¿Eh? Como le gusta Como le gusta El cachondeo Vamos a tirar Metatron Evo Perdero Daño Aquí No Le damos esto aquí No porque esto Luego es daño Y aquí si vemos Que me hace infinito daño Y me activa la venganza Pues evidentemente Si que te lo borjas Porque me mejora Si quiere tratar todo Pues no puedo hacer Una venganza Que lo haga Y si quiere Pegarme a la cara Porque se ve súper fuerte Que me creo Yo voy a hacer por gas Igual ¿Vale? La ventaja es que Si me activa la venganza Le pego A la cabeza Más No te has flipado En serio Estamos por culo Venganza ¿Eh? ¿Para qué? Claro que sí Campeón Vale Pues tiramos Garon Limpia todo Borga se Vol Incluso en la Vale Y le pegamos También Puedo lanzar La evo En este Y partirle la cara No está mal Y también Puedo hacer Estos dos Que creo que es mejor Solo puedo tirar Una evo Por turno A ver Esto es mucho daño Yo creo que sí Es que con esto Le voy a dar asalto A cualquiera Hostia Que es verdad Que siente Tú no le tengo Letal con el lobo Oh Puedo tirar A boféis O con el lobo O con esto Qué diferencia Es que siete de vida Es lo mismo Y va a pegar igual Esto tiene Más vida A ver Esto es más seguro Porque son tres golpes Y me puede pegar una hostia Y siete Con alguna cosa random No 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 me la voy a jugar Tío Porque yo el letal Lo tengo igual Estos son cuatro Es que esto Esto más esto Son siete Tengo que hacer cuatro Le daño De la otra forma Es lo mismo Es lo mismo Él con suerte Se dedica al imperio Y se va a la mierda Uy Además no se ha curado Le vamos a ganar otra vez Con el combo Tío Que me encantaría Tío Lo vamos a hacer Más que el combo Es muy bueno Porque encima Pega un área de cuatro Y no se lo huelen Tío A ver si Se lo huele Que está muerto Está muerto Bueno Está muerto Igual No se falta el combo Tampoco Si no lo hubiese visto El combo Lo hubiera hecho Vale Si no lo hubiese visto Sí creo que lo hubiera hecho Pero como lo hubiese visto En la partida anterior Para que veáis Que también gana Simplemente tirando Daño Pues Me ha hecho una más Depende Si es muy rápida He hecho otra Depende de la velocidad De la partida Qué mazo tío Este mazo Sí que me gusta Para jugar ladder Es rápido Es muy rápido Vale La bailarina sola Esta Bailarina sola Bailarina sola ¿Por qué he dicho? Ah Pues la carta que he visto ¿Por qué no pone el título De bailarina sola? ¿No? ¿Qué me he fumao? ¿Qué me he fumao? ¿Dónde he leído yo De bailarina sola? Alice En la carta que ha salido ¿No? Que hay una carta que se llama Bailarina sola O puede ser Bueno No lo sé gente Estoy enfermito Tenemos incitadora ¿Eh? Incitadora me da venganza Y soy segundo Eso es interesante Él es cristal Aquí vamos a ir a saco Esto me lo debería guardar ¿Vale? Porque él se cura Así que vamos a No, no es cristal La es dimensional Estoy fegato Matarles No puedo Vale Aquí se hace perro Para robar el perro Me molesta Perro que pega de una ¿En serio? Eso me molesta más Hay que coger el gatete Porque esto sí me molesta Esto no Esto sí Así que cogemos el gatete Si me trae el bicho Con mala suerte Si no Con mala suerte Siempre mala suerte Rosa muy mala suerte Siempre Al menos la puedo matar ¿Sabes? O sea Sería peor no poder matarla Eso se duele Pega ahí Algo Puedo limpiar todo Ojo Esto va a pasar Siempre Mi mano es una mierda Estoy perdiendo ¿Sabes? Así que Vamos a hacer esta jugada Porque estoy perdiendo No quiero perder la partida Ya Y tener venganza activa Sin de turno No me aporta una mierda Sin turno incitadora Me tendría que entrar Algo muy bueno Vale Él va a traer Deus en la vuelta Espero que este turno No haga nada Espectacular Si me deja el nivel 1 o 2 Al menos es algo bueno A ver que lo puedo robar Esto roba cosas Por supuesto Estoy en coma No, no, no No he dicho nada Bueno He puesto una mierda Ahora mismo Porque un 0-1 No suele robar Pero claro Me activa la venganza Me activa esto Lo cual es Una mierda Porque no puedo limpiar esto Así que no puedo hacer eso Pues nada Evo Esto aquí Voy a pegarle mucho Y ya está No, no, no puedo hacer Bueno Manual La 0-1 Está Se la dejo Tiramos esto aquí Pin, pin Esto allá Parapam Y mi jugada me dio daño ¿Qué es esto? Esto acá Yo soy un mazo de daño Yo tengo que ir a esto Me gustaría hacer otras cosas Pero Aquí bajarme la vida Es muy peligroso Porque me puedo reventar Eso es una mierda No me limpio los dos Bicho Se lo mata por Por patata Esto me activa Venganza Algo No sé Tengo ganas de 100 turnos No me mató nada Bueno Se me va a atradar Podría pegarle de uno Con el lobo Es malicioso O Bueno Esta gana salto Pero es que El siguiente turno es mejor Bueno Voy a hacer esto Y el lobo Y esto Luego el siguiente turno es mejor Como que Si le cuesta limpiar Ahora Como esto no me lo puedo dejar Tampoco tengo otra cosa A ver Esto es bastante daño Estos son 12 12, ¿no? Sí, 12 es la tal Si no se cura Está muerto Se puede curar Sí No tiene cosas Si no se cura Está muerto Siempre Limpio siempre Pero se acabaron No Bueno Eso solo hay cura de uno Sigue muerto Yo tengo 12 No tiene muchas cartas No El puto escudo No tiene escudo Bien, bien, bien Hay opciones No Se cura Se salvó Bueno Se salvó Se salvó Los cojones Mira mi mesa Ah, sí Se salvó Casi limpio Ah, no No, limpio casi A ver Opciones Estos son 12 12, 13 No le mato Puedo usar Bambi-chan Que Evo gratis Limpio más o menos bien Y luego sigo teniendo esta Para me hacer Evo Y hacerlo igual Creo que lo vamos a hacer Dejarle a uno No es ganar ¿Sabes? No estoy jugando Y esto está guay ¿Esto me lo guardo o no? Eso ya no lo sé Esto seguro que sí Hechizo de xero Me lo puedo guardar sin miento De que el otro es mejor Esto está brutal Yo creo que sí Que me lo guardo Y de esa me suelto Es que me puede entrar el tontito Y le puedo hacer la talsa A la vuelta tengo 12 No, 10 11 10 Porque ahora aquí tengo que tirar La Evo primero Bueno, aparte A menos que me parta la cara Claro, no puede Baja de la venganza Ese mazo Se pone a pegar sin parar Y que Te reviendas ¿Sabes? Pero vamos Si no tenemos eso Aclaro No No, porque estoy Estoy a primero Entonces no dan asalto nunca Uy Tengo que tener un escudadito Que me Oye Que con vampias Llego la Ah Que te la suda la venganza Me gusta tu estilo Que te la suda la venganza Guapo Ah Por eso te la suda Tengo un escudo A ver Le pego de 6 Luego se pone un escudo Que me sirve ¿Verdad? Vale Yo pego esto de 6 Empezamos bien Empezamos limpio Ahora se pone el escudo Se lo quito Me dio asalto esta Y te vas a la mierda Te voy a matar Bueno, no me mataste Si a ti Si la mataste Da igual Tiraba primero La gana Lechis Bueno, bueno, bueno Lo voy a dejar por aquí Ole, ole, ole Vengancita Me gusta mucho este mazo Voy a intentar subir Con el Enstring A A La grandmaster Por cierto Este video Lo estoy grabando En los videos Todo el mismo día Y lo mismo Vais a verme En el string Yo que se En el juego Y ya estoy En el grandmaster Y el video este No se ve todavía Las cosas Las cosas del youtube Espero que les guste El video Si así ya sabéis Que podéis darle like Podéis suscribiros Para saber cuando suba Nuevos videos Y mucha suerte En vuestro camino Viajeros Nos vemos Adiós Adiós